Así es, este jueves a las 8 de la noche, a las 20 horas, en la Universidad de la República, vamos a estar compartiendo un tema que consideramos sumamente importante para la persona o para las personas, porque ya que tocamos lo que son los valores humanos, entonces en la misma conferencia vamos a hablar sobre la pérdida de los valores humanos, o sea, estudiamos un poquito qué realmente está pasando en la sociedad desde el punto de vista gnóstico, qué pasa en la sociedad o en los seres humanos o en la humanidad que escasean tanto los valores humanos y claramente nos damos cuenta de que la pérdida se nota y eso acarrea lógicamente un montón de conflictos que los estamos viendo lamentablemente claros en el diario Vivir. ¿A quién va dirigida la conferencia? Bueno, la conferencia va dirigida a todas las personas sin excepción alguna. Reiteramos, es este jueves en la Universidad de la República, sobre los valores humanos, es en el salón 4, piso 3 de la universidad, a las 8 de la noche. Entonces así, entre otras cosas, vamos también a tocar lo que es la psicología humana, el estudio de la psicología humana, ya que los valores están precisamente en lo que es la psicología.